Canción que guardé para ti Canción que hoy te vengo a entregar Ofrenda de mi corazón Para ti, madrecita inmortal Piense que aunque no existen ya Tus ojos mirándome están El alma no puede morir Tú estás junto a mí y me cuidas tú desde el más allá Amor, único amor que no se olvida Aunque el tiempo nos mitigue el sufrimiento Amor, amor profundo y verdadero El amor que se acerca más a Dios Canción que guardé para ti Canción que hoy te vengo a entregar Ofrenda de mi corazón Para ti, madrecita inmortal Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, único amor que no se olvida Amor, amor Aunque el tiempo nos mitigue el sufrimiento Amor, amor profundo y verdadero Amor, amor El amor, amor El amor que se acerca más a Dios Canción que guardé para ti Canción que hoy te vengo a entregar Ofrenda de mi corazón Para ti, madrecita inmortal Amor, amor 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 Gracias por ver el video